Por el ancho río que baña nuestras costas Entre peces muertos y un sutil olor a bosta Cruzan los rosarinos a ver la fauna y la flora Y un barco transatlántico le dibuja unas olas Mientras las areneras la cargan, la pesan, la limpian, la besan La juntan en pala Rosario en nuestra jeta, como todas las semanas Te sacan de paseo los cafillos de la aduana Vendiéndote a los suecos, a los poraco, a los belgas Mientras los de la FIT manejan la lapicera Son como buitres del río los importadores Abriendo containers, volviéndose ricos Dum-Dum se va, Dum-Dum se fue Toda nuestra arena, el transatlántico inglés Dum-Dum se va y va a volver Rompiendo la geografía, como ya pasó una vez Ruta del contrabando, autorizada no sé por qué Viste Puerto Norte que está lleno de zapatos Y de construcciones hechas con el glifosato Dicen que un edificio consume más que baigorria Y hablando de consumo, qué cara está la cebolla Encima pasó, don Barriga, estoy más crocante Que cuero de gato para el mediodía En las aguas revueltas ponen cara de asco Los que se patinan con tu arcilla y tu barro El sábalo barrero es el sabor de los barrios Rincones arrabaleros donde naciste, Rosario Cumbia de la bandera, milongas y vinos Cunetas podridas, el sueldo en el vino Dum-Dum se va, Dum-Dum se fue Toda la soja en negro de unos pocos en Santa Fe Dum-Dum se va y va a volver Fumigando la comida que otros van a comer Con tanto negociado a vino y gato se vive bien Ojo de vino, duelo de gato Soy rosarina A mi puerto A mi puerto A mi puerto Lo privatizaron Cantaba de mi puerto Cantaba de mi puerto Cantaba de mi puerto